la calle real que es la continuación de donde comenzamos con aquel primer vídeo a recorrer parte de parte de yastres parte de san martín del sella ahora vamos a visitar lo que me parece que salió en alguna escena una escena a una tienda que daba la impresión ser deportiva con unas tablas de surf en su exterior y demás bien pues eso era aquí aquí donde estamos viendo esta fachada es donde donde estaba bueno bajamos nuevamente por donde habíamos comentado anteriormente esta vez lo hacemos ya en en vehículo aunque la verdad no es recomendable para quien no lo conozca bajar en vehículo porque se puede meter en algún que otro problema ya que es una zona estrecha y tiene su dificultad inclusive para aquellos que para aquellos que lo conocemos bien recomendado es el hacer el trayecto a pie al final es un paseo y va bien para los que tengan algún problema con el colesterol aquí se presenta una pequeña dificultad bueno ya lo hemos librado y vamos a hacer aquí una una parada porque tenemos algo que algo que ver y algo que enseñar ahí en esa casa que vemos pintada de azul la casa de la campa la campanera hizo una una parada a la princesa leticia cuando acudió junto al príncipe felipe con motivo de la entrega del premio de pueblo ejemplar 2010 hay astres y aquí en esta puerta es donde estaba la la frutería poco más arriba donde vemos ahí a un señor a damas o limpiando era donde tenían el letrero de zapatería si bajamos nada unos 10 metros aproximadamente nos encontramos a mano derecha en este bonito arco de con un con un barco en la parte superior era lo que al parecer representaba la la farmacia digamos que figuraba como que era la como que era la farmacia y toda esta plazoleta que vemos por aquí pues sirvió también de escenario de unas cuantas escenas bueno volvemos a subir al vehículo y continuamos la marcha para buscar otros lugares y y y y y y y y